El cosmos siempre ha sido objeto de fascinación y estudio por parte de la humanidad. Desde tiempos ancestrales, los seres humanos han mirado hacia el cielo y se han preguntado sobre el origen y la naturaleza del universo. A lo largo de la historia, se han hecho muchos descubrimientos astronómicos que han cambiado nuestra forma de entender el cosmos. En este artículo, hablaremos de algunos de los descubrimientos más importantes en la historia de la astronomía. Uno de los primeros descubrimientos importantes en astronomía fue el sistema heliocéntrico propuesto por el astrónomo polaco Nicolás Copérnico en el siglo XVI. Copérnico propuso que el Sol, y no la Tierra, estaba en el centro del sistema solar y que los planetas orbitaban alrededor de él. Este descubrimiento sentó las bases para la astronomía moderna y cambió la forma en que entendemos el movimiento de los cuerpos celestes. Otro importante descubrimiento astronómico fue la observación de las fases de Venus por el astrónomo italiano Galileo Galilei en el siglo XVII. Galileo fue el primero en observar que Venus pasaba por fases similares a las de la Luna, lo que demostró que Venus orbitaba alrededor del Sol y no de la Tierra, como se creía en aquel momento. En el siglo XVIII, el astrónomo británico William Herschel descubrió Urano, el primer planeta que fue descubierto en la historia de la humanidad. Herschel también descubrió muchas estrellas y nebulosas, lo que ayudó a expandir nuestro conocimiento del universo. En el siglo XX, la astronomía dio un gran salto gracias a la invención del telescopio espacial. El telescopio espacial UBLE, lanzado en 1990, ha sido uno de los instrumentos más importantes en la historia de la astronomía. Con el UBLE, los astrónomos han sido capaces de observar objetos celestes en el espacio profundo con una claridad sin precedentes, lo que ha llevado a importantes descubrimientos sobre la expansión del universo, la formación de galaxias y la existencia de exoplanetas. En resumen, los descubrimientos astronómicos han sido clave para entender nuestro lugar en el universo y cómo funciona el cosmos. Desde la propuesta del sistema heliocéntrico hasta los descubrimientos más recientes con el telescopio espacial, la astronomía ha sido una ciencia en constante evolución y descubrimiento. Con cada nuevo descubrimiento, nuestra comprensión del universo se expande y se profundiza, y nos acerca un poco más a responder las grandes preguntas sobre el origen y la naturaleza del cosmos.